Música Hey que tal saludos y muy buenas a todos chicos Espero que se les hayan pasado bastante bien Yo soy BigRay360 Chicos el dia de hoy les traigo una baraja con terminos Ya habia subido gameplays con esta baraja al canal Pero nunca habia hablado de ella nunca la habia mostrado Asi que aprovecho este video Porque han hecho unos cambios en el personaje Han cambiado muchisimas cosas Bueno en especial han hecho un cambio En la carta mas Una de las cartas mas importantes de terminos Lo que lo convierte en un tanque ahora muchisimo mas fuerte Esta es pues la baraja chicos Y tambien quiero aprovechar para mostrar en este gameplay Lo genial el efecto de esta baraja De este cambio que se le ha hecho a terminos Y pues que lo convierte en un mejor tanque Lo convierte en un tanque bastante modesto Podemos ser medio off tank Podemos utilizar el personaje como medio off tank Ya que terminos es un personaje a mili Y para ser un buen off tank Necesita de muchisima muchisima velocidad Y aunque conseguimos una velocidad muy sabrosa Una velocidad muy satisfactoria Con esta baraja que pues les he mostrado Y a continuacion les voy a explicar pues como funciona Para que ustedes lo entiendan mejor Aunque conseguimos esa gran velocidad con terminos Aun asi si no sigue siendo un buen tanque Pues para estar de off tank Para flanquear Y aun asi podemos utilizarlo con esta baraja Así que bueno chicos Vamos a empezar con la baraja Para no alargar mas las cosas También antes de chicos He de decirles que Miren ustedes solo piensen en el gameplay Y miren lo rapido que se esta moviendo Terminos Ahora bien chicos empezamos con la baraja La primera carta que nosotros Llevamos Que incluso asimismo se llama Te persigue Si porque es donde nos enfocamos La carta se llama Te persigue Y asimismo tambien se llama Pues la baraja Bien esto lo que hace es que Aumentan nuestra velocidad de movimiento Un 10% por cada carga de calamidad Que tengas Esto es Cuando a nosotros nos hacen daño Que utilizamos nuestro sifon de energia Nuestro escudo Cuando utilizamos eso A nosotros nos cargan 4 puntitos Entonces esto Antes a nosotros lo que nos daba Era un 20% de velocidad de movimiento Porque solo nos daba un 5% Al llevar esta carta al nivel 5 Ahora Que bueno Seria una nueva baraja Por este cambio Pues Ahora nos da un 10% Entonces que significa esto Que nos esta dando un 40% De velocidad de movimiento Con términos Que vamos a mantener Toda la partida Si es posible Si no morimos Pero podemos mantener el tiempo Que a nosotros se nos de la gana Mientras no gastemos Esas cargas De calamidad Que obtenemos Al utilizar nuestro escudo Pero tranquilos chicos La siguiente carta Se llama abandono Que hace que Bueno Explosión catastrófica Se recarga un 50% Por cada enemigo Alcanzado por hacha Masacre Que significa esto Que Si le damos 2 impactos A alguien Con nuestra hacha Si le damos 2 Garrotazos Vamos a decir A nivel dominicano Si le damos 2 garrotazos 2 madrazos Para que ustedes entiendan mejor A alguien O sea La pegamos 2 veces A alguien Con nuestra arma Con nuestra hacha Martillo Lo que sea que tenga A alguien Nos va a cargar Una carga de calamidad Es decir Que Esta baraja Esta diseñada Para la velocidad Pero también me he enfocado En que Por ejemplo Si ponemos nuestro escudo La gente sabe Y a exterminos Aún predeterminadamente Aunque no sepamos Que lleva esta velocidad No le disparamos mucho Al escudo Porque sabemos Que carga Carga Poder Carga calamidades Que nos puede disparar Luego con ella Y por eso No le disparamos mucho Entonces me he asegurado De que podamos obtener Cargas de calamidad Sin que Nos hagan daño En nuestro escudo Y para eso Es esta carta Abandono A nivel 5 La siguiente carta Es Espoleador Que es la que nos va a curar 100 puntos de vida Por cada enemigo Que golpeamos Con caída devastadora O sea Al utilizar nuestra F Si alcanzamos 5 personas Nos va a dar 500 veces de vida Si alcanzamos 1 Nos va a dar 100 Y así sucesivamente Si alcanzamos 2 Pues 200 La Otra carta La cuarta carta Es Jugar a ser Dios Algo bastante peligroso No lo hagan chicos No lo intenten Bueno Se llama esta carta Jugar a ser Dios Así se llama Esta carta La llevamos a 2 Esta que nos va a curar Un 6% Del daño absorbido Por si pon De energía Así que bueno Nos sirve mucho Un 6% Pero algo es algo Para que podamos Mantenernos con más Vida un poquito Y que nos puedan ayudar Ahora bien La última carta Y bueno Es como les digo Esta baraja Se enfoca En la velocidad De términos Esta nueva baraja Pues es así La última carta Es poder Negromántico Que reduce El daño Requerido Requerido Perdón Para generar Una explosión Catastrófica En 240 Puntos de daño Es decir chicos Que si a nosotros Nos disparan En el escudo Nosotros vamos A necesitar Que nos hagan No nos hagan Tanto daño Para nosotros Poder generar Una carga Catastrófica Y también chicos Pues ahí le hemos dado Un truco Para que ustedes Puedan subirse Con cualquier personaje A esta zona del mapa Por si alguien se posiciona Aquí en este mapa Y no lo pueden bajar De ahí Pues ahí como han visto Ustedes en el video Nos podemos subir Por este ladito Que está ahí Que están como esas estatuas O algo así Por ahí nos podemos subir Algo que yo no sabía Pero bueno Lo hemos intentado Y ha funcionado Y entonces significa Que con cualquier personaje Nosotros podemos subir A esa zona del mapa Y bajar a cualquiera O molestar a cualquiera O sea con cualquier personaje En este mapa Ya podemos subirnos A la base enemiga Por donde salen ellos Como han visto ustedes En el video O si pues Pueden devolver un poquito atrás Y ahí verán Pues como lo he hecho yo Para subirme ahí Con términos Aunque podría intentarlo Con mi F Pero como he visto Eso ahí Pues me he subido Y ha funcionado Pues bueno chicos Esto es toda la baraja Así es término Como han visto ustedes Se mueve Bastante rápido Ya cualquier tanque No nos va a aguantar Muchísimo Ya términos Va a ser Muy jodón En el punto Y por eso Bueno les hago Ustedes esta baraja Para que sean Unos términos Bastante jodones Bastante difíciles Difíciles Con esta velocidad El tanque Que esta peleando Contigo en el punto Porque es un excelente Tanque de punto Terminus No te va a aguantar Para nada Porque vas a tener Una velocidad Tremenda En el punto Que no te van a aguantar Saludos Para April Mester Y pues bueno chicos Muchísima suerte Disfrútenlo Con términos Romban a todo el mundo Destrocen a todo el mundo Espero que el video Les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Apoyarme con un buen like Y nos vemos En un próximo Video Si la verdad Es que soy un poco manco Es que Hay que ser verdadero Hay que ser honesto Hay que ser honesto Que se la pasen Bastante bien Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.